Alejandra Valgorria revela que su relación con Zahid Palao está en crisis, ya ni nos vemos. Alejandra Valgorria y Zahid Palao no se mostraron juntos en las redes sociales por varios días y se especuló una posible crisis en la relación amorosa. La integrante de esta guerra aclaró que están muy bien juntos y explicó el motivo por el cual estuvieron distanciados. Lo último que se me ocurre es hacer una historia, antes como que tienes más tiempo, pero cuando uno está trabajando, llegas cansada y quieres un tiempo contigo y para él. A veces hay semanas que ni nos vemos porque estamos full con tu Alejandra Valgorria para América Espectáculos. Recordemos. Alejandra Valgorria, Zahid Palao la hizo llorar con romántica dedicatoria, estoy muy orgulloso por tu esfuerzo. Alejandra Valgorria y Zahid Palao viven el mejor momento de su relación y así lo demostraron frente a las cámaras de Esto es Guerra. El combatiente emocionó hasta las lágrimas de su pareja al dedicarle un romántico mensaje por su gran esfuerzo como empresaria y emprendedora de estilo. Como mujer, como una mujer que está a tu lado en el momento. No solo la admiro y estoy orgulloso de ella por sus logros, sino por el empuje que ha venido haciéndolo desde hace largo tiempo. O sea, este es un mérito de todo el tiempo que viene luchándola, reinventándose, como ella dice. Entonces yo estoy orgulloso de ella antes que logre algo porque sé que este es fruto de todo su esfuerzo. Entonces es una chica digna de admirar. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.